Música Bueno, estamos presentando Changing Room por primera vez en Puerto Rico, un evento que viene de Europa, de Barcelona, donde presentamos 16 diseñadores independientes, cada uno de ellos en una habitación del hotel, ocupando toda la planta completa del hotel y haciendo un megastore efímero por un día, donde la gente puede venir, pasearse por el hotel, entrar a las habitaciones, conocer a los diseñadores y comprarles las colecciones. Música Tienes la oportunidad de descubrir un diseñador en cada habitación, de conocerlo a él, de ver el trasfondo de cómo han hecho las piezas, o sea, qué es lo que quiere transmitir y esto siempre enriquece lo que uno se va a llevar. No es lo mismo tenerlo en una tienda enorme, que no tiene personalidad, que puede ser que te encaje o no te encaje, pero aquí hay una historia y esto es lo que lo hace mucho más atractivo. Bueno, el evento ha sido un exitazo total, o sea, la semillita que se quería poner precisamente pensando en la continuidad, ha sido totalmente exitosa, o sea, lo tuvimos lleno completamente de gente, el público está fascinado, los diseñadores han vendido, se han descubierto talentos, los que hemos invitado de fuera están locos de ganas de volver, no solamente al evento, sino a Puerto Rico, y la experiencia que nos llevamos es brutal, tanto que evidentemente acabamos y mañana nos ponemos a planificar la que viene.